Perfecto, muy bien. Bueno, sí, voy a intentar contarles algo en 15 minutos. Decidí que no puedo hacer la presentación de cátedra en 15 minutos, es muy complicado. Así que lo que decidí hacer fue simplemente comentar, ojear esta publicación digital, que si ustedes la tienen disponible, si ustedes van a algún buscador, Google, y ponen cátedra Royce, archivos, técnicas, la pueden visualizar en ISU. Y es en realidad una publicación que resume los 10 años de experiencia del primer cuatrimestre de introducción a la arquitectura, que se llama así, técnicas. Eso me pareció que era pertinente contarles a ustedes, que están por arrancar dentro de dos semanas, bueno, a los que elijan nuestra cátedra, qué es lo que van a hacer, si se anotan con nosotros a partir de la semana que viene o la próxima. Y lo primero que hacemos es un ejercicio que llamamos croquis o diagrama, es un ejercicio muy corto, lo primero que le hacemos a hacer a ustedes es dibujar en hojas chicas, en un cuaderno, y seguimos instrucciones simples, tomadas de un artista conceptual norteamericano, bueno, Sol Levit, no importa, que lo que nos permite es que ustedes rápidamente empiecen a entender lógicas de organización formal de la página, subdivisiones, proporciones, etc. Y iniciar una conversación de la representación técnica en arquitectura, que tiene que ver mucho con el valor y tipo de línea, lo que significa una línea llena, una línea de corte, una línea de projección, en la determinación de una imaginación espacial, el dibujo arquitectónico es un dibujo, bueno, bidimensional, pero que está siempre representando una imaginación tridimensional. Entonces, esa es la conversación que tenemos en las primeras semanas, y rápidamente lo que le pedimos a ustedes es que traduzcan, es un esfuerzo de traducción o de transposición, para decirlo de una forma un poquito más correcta, esas lógicas de organización que trabajaron en forma bidimensional en el dibujo, a un artefacto tridimensional, chiquito, y básicamente formateado alrededor de la idea de línea, plan y volumen, en un esfuerzo de traducción a una cuestión tridimensional, a aquello que ha sido organizado bidimensionalmente. Y armamos esto, arman ustedes estos artefactos, y bueno, rápidamente tenemos una colección de proto-arquitectura, de artefactos que nos permiten hablar de relaciones espaciales, etc. Y como les decía, es un esfuerzo de traducción. Por ejemplo, si acá el dibujo de Alexis era un dibujo que tenía una línea de organización más fuerte, más estructural, esa línea dura, y después organizaba una serie de líneas más suaves, que podrían incluso entenderse como líneas topográficas, bueno, ¿qué artefacto tengo que construir para representar, traducir, componer eso que está explicado bidimensionalmente, e imaginado bidimensionalmente, en una tridimensión real. Es un esfuerzo de traducción material, o transposición formal. Entonces, bueno, ahí ven estos ejemplos que empiezan a trabajar sobre ciertas reglas formales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Rápidamente, bueno, cuando estábamos en el taller, nos podíamos contar y compartir el trabajo, y rápidamente hay una proliferación de trabajo, una proliferación de materiales, que nos permiten, bueno, comparar la producción colectiva. Y el tercer ejercicio ya es un ejercicio de dibujo. Toda la primera mitad del primer cuatrimestre lo hacemos a mano, dibujando generalmente el lápiz con algunos momentos de tinta. Y este es un ejercicio donde introducimos la representación técnica de la arquitectura, la proyección paralela. Entonces, el artefacto creado por cada uno de ustedes es tomado como referencia para seis cortes secuenciales que después se organizan en grilla. Y eso nos permite ya, bueno, volver a hablar de valor de línea, de grises, en esta imaginación bidimensional, pero que, bueno, obligatoriamente está en representación bidimensional. Ahora, las proyecciones paralelas incluyen un dibujo que nosotros llamamos axonometría, que es un dibujo de proyección paralela que permite la representación de la tridimensionalidad. Es decir, tiene tres ejes. Tiene largo, ancho y alto. Y eso permite encontrar cualquier punto en el espacio. Es un dibujo que viene de la ingeniería. Bueno, y nosotros usamos a la axonometría también como un elemento de imaginación. Nuestro trimestre se llama técnicas, que son técnicas de representación. En realidad estamos introduciendo las técnicas de representación histórica de la disciplina arquitectónica, pero no lo hacemos para que representen algo que está ahí afuera, que ya existe, sino para que ustedes empiecen a imaginar construcciones propias, relaciones espaciales propias. Y bueno, siempre con estas lógicas materiales, porque la arquitectura imagina en forma abstracta algo que luego va a ser materializado en materiales concretos, en la realidad concreta, en espesor de material, etc. Y el dibujo axonométrico es un dibujo muy complejo y muy preciso, pero a su vez extraño, porque permite, bueno, si ustedes conocen a Escher, permite juegos de geometría imposibles en la realidad. Entonces también hacemos eso. Bueno, son dibujos muy complejos y ustedes tienen toda la libertad del mundo de generar todos los productos intermedios para pensar esas relaciones espaciales. Y lo que sucede es que, por ejemplo, empezamos a ver estas similitudes, estos son trabajos de dos alumnas distintas, y nos interesa eso, porque empezamos a hablar de familias formales, tipologías formales, lógicas de organización, y insisto que lo más importante son los dibujitos de arriba, que son toda la serie de dibujos intermedios que ustedes producen. El ejercicio es, como ustedes ven, es tomamos los cortes que estaban en la grilla y los representamos en axonometría, en planos de control, y después con un transparente arriba, aquí lo que hizo Federico fue dibujar, dibujar, lo que te permite la axonometría es entender que está arriba y adelante y que está abajo y atrás. Entonces, esta línea está viajando en el espacio y después, bueno, después de una serie de iteraciones, lo materializa en la axonometría. Es como hacer una maqueta, pero dibujándola. Bueno, dibujos muy complejos, algunos mucho más locos que otros, cada uno tiene toda la libertad para enredarse todo lo que quiera, y como ven, lo que pasa aquí es que ustedes empiezan a entender que más allá de una axonometría, más allá de un corte, lo que ustedes están haciendo es un proyecto. ¿Y el proyecto qué es? Ese objeto epistemológico de lo que ustedes están creando, que no está ni en la axonometría, ni en el corte, sino en la relación, que todo eso va configurando... ¿Qué soy? ...malmente. Hay un micrófono abierto, alguien que está echando a un perro. Alguien que está echando a alguien. Bueno, como ven, se van configurando distintas familias formales, y cada uno, digamos, va trabajando las lógicas que, bueno, se va generando en la conversación, en el taller, sobre por dónde se está trabajando. Y muy rápidamente, esto ya son dos meses de trabajo, ustedes empiezan a entender, de alguna manera, qué es ir configurando una lógica coherente de proyecto arquitectónico. ¿Qué es el proyecto arquitectónico? Bueno, es eso que se va trasladando entre técnicas y que va diferenciando un proyecto de otro. Por eso, nos gusta mucho esta variedad de resultados. Bueno, este es un semestre muy corto, así que, porque, bueno, estamos empezando un mes después. ya hemos definido que vamos a terminar este primer cuatrimestre en este ejercicio que se llama Mönch, y ustedes lo que tienen que hacer aquí es sintetizar todo eso que estaban haciendo en un objeto chiquitito, un artefacto chiquitito, al que hay que fotografiar de la forma más plana posible, y lo que introducimos es, bueno, una técnica de representación que ya tiene 250 años en la disciplina, que es el sistema Mönch, y es básicamente con geometrías de proyección, empezar a despiezar ese objeto, que, y nuevamente, como artefacto de imaginación, porque la percepción, si ustedes se ponen a pensar que es mirar, la percepción, uno nunca ve todo al mismo tiempo. La percepción está imbricada con la imaginación. Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo la parte de adelante de mi computadora, mi pantalla, pero me estoy imaginando la parte de atrás, o cuando yo veo un rostro de perfil, siempre me, siempre completo lo que no estoy mirando. Y esto es lo que sucede aquí, porque yo tengo una sola vista y al proyectar la geometría, la absoluta precisión del sistema me permite completar lo que no está. Entonces, lo que queremos decir es que la precisión geométrica del sistema Mönch, o de todos los sistemas de representación arquitectónica, no excluyen la posibilidad de imaginar, sino que la fundamentan. Bueno, esas son enseñanzas del ejercicio. Bueno, y aquí ven un poco lo que decimos de ir trasladando información e ir completando un artefacto que no está en lo fotografiado, sino que está en todo lo que se va componiendo en la hoja. Bueno, ustedes se van a ir dos semanas de vacaciones y vamos a volver a completar el trabajo porque no vamos a terminarlo en estas semanas cortas. Esta es la segunda parte del cuatrimestre que la vamos a dar en las primeras semanas del segundo cuatrimestre. Y ahí empezamos a introducir el gran concepto, el gran concepto misterioso de la arquitectura que es el espacio. Entonces, si veníamos haciendo cosas muy chiquititas y dibujadas, casi como vistas desde afuera, ahora hacemos maquetas grandes y nos metemos adentro y aquí empezamos a trabajar sí con computadora, todo lo que vieron antes era todo a mano. Ahora sí trabajamos computadora pero desde la imagen, o sea, no desde el dibujo asistido por computadora, el CAT, sino el Computer 8 Design, sino Photoshop. Básicamente programas de edición de imágenes. Y lo que hacemos es fotografiar esas grandes maquetas y después componerlas en la página para contar una historia, una historia de un edificio público chico con un programa público que es un centro de exposiciones, etc. Y contar una narrativa, una lógica narrativa de un día en la vida de él. Entonces, bueno, la historia de acercarse, circular, moverse. Y esto se llama secuencia porque esto viene del cómic. Si en la primera parte del cuatrimestre hablamos de las técnicas de representación históricamente codificadas por la disciplina, por la disciplina arquitectónica, en la segunda parte hablamos de técnicas de representación de otras disciplinas que se están acercando a la arquitectura y que nos interesan. Por ejemplo, secuencias del cómic, composición de página, manejo de los tiempos, narrativa, etc. Y sobre todo, fotografía, porque lo que hacemos también es enseñarle fotografía. Bueno, y nos interesa cada vez más que la viñeta, que cada una de esas viñetas tenga una cualidad espacial interesante. y eso es lo que estamos explorando. Y fíjense que aquí no hay dibujo, acá estamos creando espacio directamente desde la maqueta. Y creo que se han llegado a resultados arquitectónicos interesantes, arquitectónicos espaciales, donde aquí ya estamos trabajando con una representación, pero no una representación abstracta. Es raro esto, porque aquí hay luz, no estamos representando la luz, es luz, porque es, bueno, es luz. Es una fotografía de una maqueta que ha sido post-editada, y otro concepto muy importante que estamos ingresando aquí es el concepto de escala, es decir, la relación del cuerpo humano con el espacio arquitectónico, y eso lo hacemos a través de la incorporación de la figura humana. Y estamos explorando otra técnica que no ha sido, digamos, es muy nueva en la arquitectura, que es el collage, y nos permite recomponer sintéticamente todo aquello trabajado y volver a crear espacio. Por ejemplo, aquí Evelyn trabajó con fotocopia, con la fotocopiadora, cuando se podía hacer eso todavía, achicó y agrandó y pegó en papel, cortó con tijera, como ven acá que lo hizo Catalina pegando directamente con cinta scotch. Y eso creo que ese último ejercicio nos permite complejizar las relaciones espaciales, una conversación en taller sería simplemente decir, en la primera foto decir, te falta algo más arriba, Angie hace un poquito más arriba y en la del medio le decimos, me parece que te sobra arriba ahora y termina, digamos, componiendo. Ese es el tipo de conversaciones que tenemos. Nosotros participamos directamente en la conformación de estas imaginaciones. Después hay gente como Valentina que, bueno, directamente tiene un tren loco en la cabeza maravilloso, tal vez el mejor collage de los diez años de nuestra cátedra. Bueno, arquitectura muy interesante, creemos nosotros para un alumno de primer cuatrimestre nos parece muy importante que ustedes empiecen haciendo buena arquitectura, arquitectura compleja, no es necesario empezar haciendo cosas simples, sino que la complejidad la abrazamos desde el primer momento. Estas son cosas que hemos subido a Instagram y han tenido visiones interesadas de todo el mundo. Esta ha sido publicada varias veces. Cuando podemos, cuando podíamos, nos encontrábamos en chichadas finales, críticas, nos gusta seguir hablando de lo que trabajamos, invitamos a jurados externos, otra vez hay un micrófono abierto. Y bueno, lo que hacemos es, al final, entregamos un panel síntesis que lo que hace es recopilar todos esos productos intermedios del diseño para contar una historia, una historia, digamos, bueno, que es un poco lo que hace el arquitecto cuando presenta a su cliente un trabajo, cuenta una historia, un proyecto arquitectónico también, es un esfuerzo narrativo, gráfico. Pero nuestro, bueno, y aquí ven algunos resultados finales de esa proposición, de ese cuatrimestre, que como ven, tiene un componente digital, pero es un componente digital de modificación de imagen, que en realidad es hacia donde está yendo la profesión contemporánea. de entrada ya empezamos a hablar de lo post-digital con ustedes. Y para terminar, mostrarles lo que más nos interesa del cuatrimestre que les pedimos a ustedes que guarden todo el material, que no tiren nada, que vayan armando ustedes un archivo propio, porque les pedimos que después de la entrega, en una semana de pensamiento, mientras nosotros estamos organizando el material, etcétera, ustedes entregan lo que llamamos bitácora, que es un diario del proyecto, es volver a contar la historia de las decisiones proyectuales que nos hagan ver cómo pasaron de ese dibujo que hicieron la primera semana de clases a ese artefacto arquitectónico complejo que han entregado el último día de clases. Entonces, aquí Luciana Favro nos va contando cómo fue trabajando desde el croquis hasta la maqueta, cómo esa maqueta después fue la base, mucho trabajo, ¿no es cierto? Fíjense todos los números que hay ahí, es una locura, y cómo eso después fue generando maquetas más grandes, que se fueron componiendo en collage para entender qué posibilidad de arquitectura hay ahí, unos collages maravillosos, y todo ese trabajo intermedio para llegar a este resultado final de Luciana, y finalmente digamos, el proyecto de Nina, cómo Nina puede pasar de aquel diagrama inicial o lo que es inicial a esa arquitectura bueno, súper sugestiva, final, todo el trabajo intermedio, hacemos tantas cosas durante el cuatrimestre que el proyecto puede explotar o aparecer en cualquiera de estas cadenas, yo creo que el proyecto de Nina aparece aquí en Monch, es más arquitectónico porque ya empezamos, podemos empezar a hablar de pared y bóveda, digamos, algo extremadamente arquitectónico, bueno, y ya cuando Nina hace estas viñetas interiores ya decimos, bueno, ya está, ya hizo todo Nina, bueno, y finalmente la maqueta final, y bueno, el resultado final. Esto es lo que le puedo contar a ustedes en 17 minutos, nos quedan 3 minutos para preguntas, yo ahora dejo de compartir pantalla y quedo abierto a lo que ustedes tengan para preguntar o, ahí veo que hemos subido las, en el chat, la gente de la cátedra ya por suerte me ayudó y subió los links para que encuentren todo el material, y bueno, quedo a disposición de las preguntas. Empiezo agradeciendo a Juan Manuel, pero sí, como dice él, tenemos 3 minutos, pueden ser en forma oral o por escrito. Bien, yo aprovecho mientras tanto a presentar a Juanolfo Corrente que aparece ahí en uno de los, de las, de los cuadraditos, es el encargado de curso de Introducción a la Arquitectura, así que es el profesor que van a tener guiando todo el equipo, no sé si está por ahí Martín Cabezudo, bueno, el equipo docente se completa con Santiago Béscobo y, ¿quién más, Rodó? Pablo López, que en este momento está en España, ¿y quién más? Están los colaboradores, está Renzo, y Manuel, los colaboradores, Rosela también, bueno, Rosela, estamos todos acá por si después quieren seguir preguntando en el chat, etcétera. Yo tengo una consulta, sí, por favor, es, ¿cómo se encara desde la cátedra el vínculo docente-estudiante? Bueno, bueno, ahora, viste que está todo mediado por Zoom y esto, ¿no? Pero nosotros trabajamos mucho en taller, tenemos una serie de apuntes que tienen que ver con lo que nosotros llamamos cultura de taller, nuestra pedagogía es una pedagogía constructiva, en el sentido de, no sé si conocés qué significa la pedagogía constructiva, pero nosotros trabajamos con lo que ustedes traigan, digamos, es una pedagogía, yo diría, que busca la posibilidad más que la imposición de una lógica, ¿no? Nosotros, tenemos varios apuntes, no sé si está en el link, creo que van a, en alguno de esos links, no, esos son los links a los anuarios, bueno, tenemos esta forma de trabajar, de trabajar con ustedes en el taller, si bien el proyecto es de ustedes, en este caso, este es el único cuatrimestre que trabajamos en forma individual, nosotros siempre trabajamos en forma colectiva, y pensamos que lo que hay es una, nos interesan nociones de la pedagogía contemporánea, o de la, no sé, de la psicología cognitiva, que habla de cognición distribuida, que tiene que ver con la potencia colectiva, esa frase famosa de la inteligencia colectiva, sumar, bueno, todas nuestras potencialidades, este es el único cuatrimestre que ustedes van a trabajar solos, porque también necesitamos que ustedes practiquen antes, antes de sociabilizar, digamos, de alguna manera, pero, ni siquiera si están trabajando solos, porque fíjate que yo siempre te mostré puesta en común, hacemos mucha puesta en común, esa puesta en común la llamamos enchinchadas, no concebimos el tablero como un momento de corrección de tablero, sino como una conversación, es más, tenemos un apunte que apunta a eso, porque corregir implica ya pensar en un error, nosotros no hablamos así, sino que pensamos que cada proyecto es una cuestión de interpretación de posibilidades, y bueno, eso es un poco lo que te puedo contar, lo que te pueden contar mejor los colaboradores que han sido todos alumnos del taller, que han vuelto al taller, porque extrañan el taller, yo tengo cuatro horas felices dentro del taller, bueno, incluso ahora en Zoom, que yo no he estado, porque yo hace tres años que estoy fuera de la facultad, estoy volviendo este año, el año pasado en Zoom fue desgastante, pero muy, con mucho entusiasmo en todos, y bueno, hemos intentado mantener el vínculo, incluso hace un par de semanas nos juntamos con los alumnos de AP2, que son los que dejaron el taller, en la Plaza San Martín para hacer una muestra y para vernos las caras, porque no nos habíamos visto las caras en todo el año. Gracias. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Si estás interesada, escribí en el chat que te pasamos esos apuntes. Agradecemos mucho tanto Juan Manuel como los docentes del taller presentes, también los invitamos, hay una chance de que sigamos con una ronda de preguntas a las 19.30, que es cuando termina la última presentación, por supuesto, se pueden quedar o pueden volver para ese momento, que el viernes pasado surgieron algunas preguntas que eran como para todos los talleres y las fueron contestando los docentes presentes, así que bueno, siendo que tenemos que seguir con este ritmo de presentaciones, nuevamente gracias, y vamos a pasar a la presentación siguiente, que es la del taller del Río Stoddart, cuando quieras para empezar a participar. Bueno, vamos a aprovecharlo. Bueno, primero, saludar a todos, también presento un poco este doble título nombre del taller, estoy a cargo del taller de hace unos años, del Río, Pichi, en estos momentos está cumpliendo las funciones de decano, así que ahí se debe ese doble nombre, de taller del Río Stoddart. A ver, primero de todos darle la bienvenida a los ingresantes y me parece que felicitarlos por la elección de la carrera, que me parece que es una carrera apasionante, completa, yo creo que abarca dos mundos de conocimiento, uno más abstracto que tiene que ver con todo el proceso creativo de gestación del proyecto arquitectónico y otro mundo que es el técnico, ¿no? Digo, eso lo hace una materia muy completa y por eso un poco las felicitaciones. Voy a ver, voy a compartir pantalla, ustedes me dicen... ¿Está bien? ¿está bien? Perfecto. Bueno, a ver, voy a ir un poquito rápido. Este es el póster que teníamos preparado este año, que es este de cursado virtual 2021, digo, esto es lo que está previsto para este año, por lo menos para este primer semestre, esto es del cursado virtual, a ver, lo hemos hablado muchísimo con nuestros docentes y, a ver, son los tiempos que nos tocan vivir, en ese sentido hay que ponerle el pecho y darle para adelante, nosotros estamos muy entusiasmados, tenemos la experiencia ya del año anterior, pensamos que lo vamos a hacer bien, esto es un poco esta modalidad prevista para este primer semestre. bueno, nuestro taller abarca las primeras tres asignaturas proyectuales de la carrera, Introducción a la Arquitectura, Proyectual 1 y Proyectual 2, por lo tanto, tiene estrategias pedagógicas que están relacionadas justamente en esos tres primeros años. A ver, la metodología del taller tiene una continuidad histórica, diría, de hace bastante tiempo, que es, o se basa en aprender arquitectura desde la misma arquitectura, pensamos que en las obras de arquitectura, en los proyectos de arquitectura, se alojan lógicas y saberes como para poder ser utilizados y aprender la práctica del proyecto. nosotros estudiamos arquitectura y estudiar la arquitectura es básicamente todo el trabajo de análisis que se hace. Quería presentar rápidamente el cuerpo docente, a ver, este es el cuerpo docente, estas son algunas fotos históricas de nuestro taller, como ustedes ven acá, somos más de 20 personas, entre docentes, adcriptos y colaboradores, cada uno desde su lugar va haciendo posible el movimiento y la construcción del taller. Quería presentar básicamente los docentes que están en introducción a la arquitectura, va a estar coordinando, creo que está por ahí, la arquitecta Ana Piaggio y en las comisiones que vamos a estar divididos va a estar la arquitecta María Eugenia Molina, va a estar Lucía Perazzi, Yamile Aucar, Enzo Fratoni y Matías López. Ese es el cuerpo docente con que vamos a trabajar en introducción. Pero bueno, a ver, el taller principalmente lo constituyen los estudiantes, sin estudiantes no hay taller. Y para eso tenemos esta especie de pacto o compromiso, de estos aspectos que deseamos y necesitamos que los estudiantes tengan para trabajar en el taller. ¿Qué son estas cuatro palabritas que parecen indispensables? La pasión como motor del movimiento dentro de la facultad, queremos alumnos apasionados, alumnos entusiasmados. La curiosidad, la curiosidad es fundamental. A ver, la práctica del proyecto, en la práctica del proyecto intervienen múltiples aspectos, técnicos, económicos, sociales, históricos, geográficos, necesitamos la curiosidad y estar despierto en todos esos aspectos. La participación, porque el taller es un quehacer colectivo y perseverancia, porque aprender la práctica del proyecto lleva tiempo. Lleva tiempo el proceso del proyecto, el dibujo necesita sus tiempos, los recorridos en todo ese desarrollo, esa práctica proyectual, no son lineales, hay veces que se avanzan, hay veces que se recapacitan determinadas situaciones. Yo acá tengo un poco como tres fichas sobre cuáles serían algunos objetivos o determinados conceptos que se tocan en cada asignatura. Introducción a la arquitectura tiene este nombre espacio y representación, yo diría que básicamente dos cosas, comprensión y la construcción del espacio de arquitectura, del espacio arquitectónico y los instrumentos gráficos y de representación. Fundamental, los instrumentos gráficos y representación porque son los que nos permiten comunicarnos entre los arquitectos, entre los estudiantes y los arquitectos y es lo que nos permite la comunicación en todo este proceso. A lo largo de este primer año van a pasar todos estos temas, la mirada, la percepción, la luz, la gravedad, el tema de la medida, la escala, la proporción, los elementos de arquitectura, la composición, son todos temas que van a ir repasando los distintos ejercicios. En análisis proyectual 1 ya los estudiantes se involucran mucho más en los aspectos más definidos del proyecto, ya empiezan a manejar las distintas dimensiones que construyen el proyecto y empiezan ya a trabajar con esas construcciones o esa propuesta de orden que todo proyecto tiene que tener. Y en análisis proyectual 2, como título resumido de proyecto y ciudad es la dimensión pública de la arquitectura que es ese contacto entre la arquitectura y la ciudad. Al otro día leía una entrevista a Javier García Solera, un arquitecto español, donde decía que a nosotros se nos pide arquitectura pero siempre devolvemos ciudad. Parece ser que por más chico que sea la demanda o el trabajo, uno siempre construye ciudad. ahora voy a pasar rápidamente, me gustaría muchísimo que vean las imágenes porque son las imágenes de los ejercicios que hacemos y no son imágenes solamente del año pasado sino imágenes a lo largo de los últimos años. Nosotros generalmente empezamos la primera semana hasta que se van reagrupando las comisiones con esto que llamamos palabra de arquitecto que básicamente es trabajar sobre algunos textos, empezar a familiarizarse con el vocabulario necesario, tratamos de que la comunicación sea precisa y es un poco un acercamiento también a la lectura. Después ya de esa primera semana pasamos a nuestro segundo trabajo, en realidad es el primero ya trabajo gráfico. Este es un trabajo muy interesante, es un trabajo del año pasado, es un trabajo que parte de las esculturas de Oteiza que es un artista pasco que experimenta con las posibilidades escultóricas del cubo, él le llama las cajas vacías y se indaga básicamente sobre el vacío y el espacio y sobre sus límites. Nosotros trabajamos básicamente con un cubo en donde se dan una serie de consignas que son una serie de sustracciones sobre tres caras que nos permiten indagar y estudiar esos elementos primarios que construyen el espacio, esos elementos primarios de composición que son la línea, el plano y el volumen, cuáles son los límites del espacio, la relación entre el interior y el exterior, las relaciones perceptuales, estos son algunos trabajos que están en el Míteran del año pasado. Otros años hemos empezado por otras situaciones, esta por ejemplo es sobre una obra abstracta en donde se estudiaban determinadas leyes geométricas, simetría, asimetría, jerarquías, tensiones y se reutilizaba ese análisis y esas leyes en un objeto tridimensional en donde se suponía que estas pinturas eran la planta de techo de estos objetos. En el primer semestre también presentamos los elementos de arquitectura que son básicamente aquellos elementos que conforman el espacio, son aquellos elementos que yo puedo tocar y lo trabajamos principalmente desde el lado de la acción, o sea, la columna sostiene, el techo cubre, el muro divide, la ventana relaciona, son todos esos elementos que yo puedo tocar y que en definitiva conforman y determinan el espacio de arquitectura. También trabajamos con otros que si bien no son tangibles, también lo califican y lo construyen como la luz, el color, las texturas o las proporciones. Este es un ejercicio muy lindo que hicimos hace un par de años tomando en cuenta los elementos de arquitectura sobre se trabajaba en maqueta y con fotografías de maqueta en donde se trabajaba con nueve cuadrados y una serie de elementos verticales con algunas consignas que tenían que ver con estrategias compositivas. Cerrado abierto, vertical, horizontal, estable, no estable, opacidad y transparencia. En un momento y sobre todo en el primer semestre nosotros hacemos un paréntesis. Tenemos en el taller una serie de clases, una serie de talleres en donde específicamente se trata el tema de la representación. Algunas cuestiones de expresión gráfica, algunas cuestiones que tienen que ver de geometría descriptiva. En otras asignaturas van llegando un poco a destiempo. Nosotros nos tomamos esos paréntesis para enseñar geometrales, axonometrías, perspectivas. Acá en la foto se ve a Maru y a José explicando justamente el sistema Monche y algunas cuestiones que tienen que ver con la representación. trabajamos con la representación tanto a mano como también a máquina. Hay veces que nos apoyamos en esto que son una serie de piezas de un grupo artístico que se llama Material Inmaterial es un estudio que trabaja con este tipo de piezas en este caso son nueve miniaturas en hormigón que uno lúdicamente puede jugar entre sí como dialogando con los distintos edificios intuye lo que pasa dentro y lo usamos de excusa para hacer esos trabajos de aprendizaje gráfico. Después tenemos dos ejercicios troncales este que llamamos de la abstracción al hecho concreto que es de la información gráfica de una determinada obra realizar las tres dimensiones en una maqueta y si podemos aportarle una instancia de propuesta mucho mejor. Este es un trabajo del año pasado elegimos una obra didáctica en tal sentido esto es una obra de Alejandro Aravena un arquitecto chileno es una obra es un conjunto de viviendas con muchas posibilidades de crecimiento y muy porosa es decir que se le da la información gráfica se aprende a leer un plano de arquitectura se hace la maqueta y después hay una pequeña intervención sobre el espacio abierto y sobre el crecimiento de la vivienda empezamos a ver cómo funciona una vivienda aparece el tema de la medida el tema de la medida como situación fundamental cuánto miden las cosas entender como decía un amigo la primera cualidad de un espacio su magnitud entender que por menos de una medida hay espacios que no pueden funcionar estos son algunos paneles del año pasado ahí se ve un poco el trabajo tanto en el espacio abierto como en el espacio interticial de crecimiento estos son otros paneles estos son algunos cortes del mismo trabajo otros años esto ya tiene algunos años hemos hecho el paso del material gráfico en la maqueta en escala muy grande en este caso es una obra de Angelo Gucci justo coincidió con la visita de Angelo Gucci a Rosario en aquel momento fue divino porque llegó al taller así que pudo dialogar con los estudiantes sobre su obra hicimos una maqueta muy grande en una escala 1 en 50 una maqueta que podía percibirse no solamente su exterior sino su interior nos hace acordar a lo que dice Álvaro Siza que cada vez quiere hacer obras más grandes donde uno pueda meter la cabeza adentro para ver el espacio estas son las maquetas que se hicieron pasando de la documentación gráfica a las tres dimensiones ¿Gelardo? Sí te quedan cinco minutos finales tenés tiempo voy rápido este trabajo es un trabajo inverso al anterior este trabajo sale a la calle por supuesto el año pasado por razones COVID no lo pudimos hacer salimos a la calle buscamos alguna obra que consideramos con valor histórico la relevamos en este caso son los baños en su momento era el siempre Múnich y trasladamos a través de las medidas en la obra real a los planos y a la maqueta este era en el portal de la ciudad de los niños en el parque independencia y terminamos generalmente con un ejercicio propositivo que va variando su fundamento en este caso es un texto escrito por uno de los docentes donde se trabaja sobre un espacio de reflexión después este es un ejercicio que fue interesantísimo que era un poco las estrategias de cómo mirar un paisaje sobre la barranca arriba de costa alta en el norte de la ciudad era un piso un banco un techo esas eran las consignas era cómo mirar ese paisaje muy particular porque de un lado se veía el paisaje urbano y abajo y para otro lado se veía el paisaje de las islas estos son algunos trabajos de los estudiantes ese cómo mirar hay veces que se trabaja con el orden constructivo y a ver siempre tratamos de hacer en la medida de lo posible el año pasado lo pudimos hacer entre análisis 1 y análisis 2 salir de esa troncar vertical y empezar en forma transversal con un tema muy acotado empezar a unir distintas asignaturas lo hemos hecho con las tres este es un ejercicio que se hizo entre análisis 1 y 2 interesantísimo el año pasado que indagaba sobre las técnicas de sustracción la masa y el vacío y las técnicas también de observar bueno en otras oportunidades hemos hecho otros trabajos conjuntos como este piso entre la Florida y Rambla Cataluña o este lugar para esperar el barco ciudad rosario donde se tenía que proponer un espacio para esperar el barco que no sé a ver de cada cosa que les estoy mostrando tendría ganas de hablar de cada uno de los proyectos este proyecto es muy interesante porque en general se pensó como un solo espacio este grupo de estudiantes lo pensó como que la gente que entraba al barco de Chorrosario eran grupos que venían de 2, 3, 4 personas y usó técnicas estratégicas de digregación del proyecto que son muy interesantes una relación proyecto programa muy pertinente otras veces se utilizaron para este trabajo conjunto las estructuras portuarias ya en desuso abajo de Río Mío en este tipo de cuestiones con este tipo de gráficas que como ustedes vieron pasamos de gráficas a mano alzada a gráficas a máquina a ver los dibujos los dibujos tienen que estar bien tienen que comunicar después si es a mano si es a máquina o sea uno puede tener un dibujo hecho con ordenador y estar mal y un dibujo hecho a mano y estar muy bien el paneo un poco que les propuse mirar intervienen todas estas cuestiones bueno algunas cosas de estas están en Instagram viste Darío que estuve ajustado esta vez perfecto no me tuviste que correr Gerardo una sola cuestión que para los chicos es decirle que nosotros así como dijiste el trabajo a mano el trabajo a máquina nosotros en el taller enseñamos las dos cosas o sea enseñamos la técnica para hacer un croquis a mano alzada en todas sus dimensiones o sea un croquis en geometral un croquis en axonometría un croquis en perspectiva quien quiera avanzar digamos en todo su trabajo a mano digamos en el dibujo técnico puede hacerlo pero también enseñamos las herramientas digitales para poder hacerlo o sea porque las dos son importantes te diría que casi en igualdad de condiciones el poder transmitir una idea rápida en un croquis como un dibujo técnico en la máquina entonces que se queden tranquilos CAD, Photoshop lo que vayamos necesitando nosotros les enseñamos las herramientas Sí Ana yo no había comentado pero por ejemplo el de la caja esa de Oteis a ese cubo una serie de subtracciones donde muy interesante la relación interior-exterior y cómo es el gradiente de desmaterialización de un cubo hasta qué momento queda limitado y hasta qué momento no en ese caso se empezó sin escala y sin terreno y en un momento se incorporó la figura humana para darle justamente el tema de la proporción y de la medida y después se hizo un fotomontaje en los lugares donde cada estudiante proponía un trabajo muy interesante que parte de una situación muy abstracta pero después se le da un entorno bueno pero bueno no podemos irnos de los 15 minutos no 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 me lo había viste que el año pasado no pude viste este año digo bueno hablo más rápido y por lo menos muestro todo me quedé con ganas de seguir hablando a Valeria Sánchez estamos en el turno mañana bueno siempre me quedo con ganas de hablar de arquitectura no y dejé esta foto a propósito no por el compromiso que ya hablamos de esas cuatro palabras sino porque me gusta la foto no es divina no les digo les digo a Ana a Gerardo y a los docentes del taller presente que los invitamos a las siete y media cuando terminen las cuatro exposiciones nosotros tenemos planteado el turno de hoy hasta las ocho o sea que es posible hacer una ronda de preguntas que contesten los docentes presentes tanto que precedió ustedes y los dos talleres que faltan ahora vamos a seguir con el ritmo de trabajo y también les digo a los estudiantes que pueden preguntar por el chat y pueden seguir contestando algunas cosas a Darío ahora no nos hacen preguntas tenemos que esperar hasta esa hora y lo que pasa es que estamos pasaditos en el tiempo Gerardo listo 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 está bien che está como vos lo organizes está bien no 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 pero si hay alguna cosa puntual muchos estudiantes preguntan por escrito estén atentos en el chat y ahora como estamos ya en horario y un poco pasaditos vamos a seguir pero están invitados para las 7 y media para cuando hagamos preguntas globales para todos muchas gracias muchas gracias saludos a todos gracias gracias por haber participado y bueno vamos a seguir con la tercera presentación que es el taller Valderrama de Ana Valderrama Anita me dijo que hasta vos la presentación acá está Ana bueno estoy estoy también le vamos a dar el tiempo a partir de ahora un gusto que estén aquí así que este muchísimas gracias voy a presentar bueno muchas gracias Darío y bueno gracias a todos y a todas quienes están aquí docentes y estudiantes scriptes yo le voy a dar el lugar para Renata Berta que es una de las adjuntas del taller la adjunta mujer que bueno creía que era importante que esta instancia la se haga cargo ella ya que es la adjunta y además porque creo que le tenemos que dar lugar a los jóvenes para que vayan creciendo así que le doy la palabra a Renata muchas gracias gracias ahí se ve bien ¿no? sí me parece que sí ok bueno es muy corto el tiempo así que voy a tratar de hacerlo rápido que se entienda simple y tratar de decir todo de manera más apretada un poco lo que voy a hacer hoy es tratar de contarles quiénes somos qué hacemos cómo hacemos lo que hacemos y bueno un poco qué vamos a hacer en la introducción a la arquitectura el taller Valderrama forma parte en realidad de un grupo académico un poco más amplio que digamos se llama taller matérico del que también está digamos lo integra el taller de Marcelo Garral en el ciclo superior un poco entre los dos talleres compartimos un montón de aspectos que tienen que ver con la disciplina como la relación entre la arquitectura y el paisaje las prácticas digamos académicas en escala uno en uno y bueno maneras de abordar lo que es la enseñanza a la arquitectura un montón de docentes de graduados y de estudiantes de ambos talleres digamos formamos un colectivo que se llama matéricos periféricos si ustedes googlean matéricos periféricos esto es lo que le va a salir esto es lo que hacemos hacemos arquitecturas en la periferia de Rosario hacemos infraestructura en los territorios de emergencia social así que están invitados a un poco a googlear un poco a investigar por sus propios medios lo que voy a hacer yo es a sembrar unas semillas para que ustedes vayan a investigar si es que les interesa ¿qué hacemos en el taller? bueno es muy corto el tiempo y por eso le digo que voy a tratar de hacerlo como bastante rápido si escanean este código QR los va a llevar directamente a todo el canal nuestro de YouTube hay subidas un montón de charlas tanto de nuestro taller de la cátedra Valderrama como del taller de Mancelo obviamente vas a escuchar las que son las que son nuestras y ahí si tienen tiempo si les interesa está todo explicado con más detenimiento pueden ver un montón de correcciones del año pasado que se hicieron charlas que hicimos con invitados o invitades de afuera también bueno distintas instancias donde de alguna forma mostramos lo que estamos haciendo no voy a detener tanto en sí a mostrar ejercicios o resultados por llamar de alguna forma de estudiantes de años pasados me interesa un poco contarles cómo hacemos lo que hacemos porque creo que también un poco la idea de estas charlas es que ustedes puedan elegir no en base a los resultados sino en base a cuál es la metodología a cuál es ese proceso proyectual proceso proyectual se llama la manera de abordar un proyecto por ejemplo un proyecto de arquitectura el taller nuestro tiene tres pilares fundamentales uno es esta relación que contaba entre la arquitectura y el paisaje del territorio otra es los oficios y los materiales y otra es la comprobación empírica de lo que estamos estudiando en escala uno en uno es decir nosotros vamos y construimos con los estudiantes con los estudiantes en los territorios que estudiamos metodológicamente este proceso está dividido en tres partes que son estas tres que aparecen acá contextualización descontextualización y recontextualización en la parte de contextualización un poco lo que hacemos son esos tres ejercicios que figuran ahí abajo que son las derivas los actos poéticos y los territorios sistemáticos en sí más allá de que el año académico esté dividido en un montón de trabajos prácticos un montón cuatro ponele cinco lo que hacemos pensamos el año como un solo proyecto en sí mismo es decir tenemos un material inicial un material base que es el territorio lo primero que hacemos es ir al territorio a partir de esta digamos de este primer acercamiento al territorio vamos a ir sumándole variables sumándole información esta información se va a ir transformando se va a ir digamos de alguna forma siempre se vuelve al territorio pero se va a ir transformando en lo que pasa después que es esta parte de colecciones de artefactos de estudio de caso hasta llegar al proyecto de arquitectura que en el caso de introducción es un refugio y después volvemos otra vez al territorio a hablar de lo que vemos a esta etapa que se llama recontextualización que son los talleres de obra como decía antes lo que digamos una de las partes fundamentales de nuestro taller es el territorio es esta primera instancia de ir a conocer a dónde vamos a proyectar este ejercicio final este refugio nos interesa formar arquitectos que estén digamos de alguna forma comprometidos con lo que pasa en ese territorio por quiénes lo habitan por cómo está configurado por cuáles son sus manifestaciones físicas culturales y sociales nos interesa conocer eso nos interesa un estudiante que esté comprometido con el territorio donde va a ir a proyectar obviamente esta etapa fue la que más tuvo cambios por todo el tema del COVID si ustedes ven a la izquierda lo que se puede ver es esa foto aérea del territorio donde trabajamos los territorios los elegimos en base a distintas me encantó yo quiero cursar no se ha cambiado bueno a la izquierda es esa foto aérea del territorio que elegimos que es la desembocadura de las Arroyos Frías es un territorio bastante grande al cual dividimos en distintas unidades paisajísticas que llamamos un poco también para entender en profundidad cómo es que tenemos que construir cómo es que tenemos que habitar cada una de esas de esas partecitas no es lo mismo construir y habitar al borde del río que construir y habitar en un bosque o en la pampa misma entonces dentro de ese amplio territorio lo vamos subdividiendo para estudiar en profundidad cada una de esas de esas partecitas que componen el territorio a la derecha como pueden ver sustituimos esta ida al territorio que no se pudo hacer el año pasado en este momento estamos tratando de alguna forma de que protocolo mediante podamos ir al territorio una vez dos veces para que ustedes puedan tener esta experiencia pero si no se puede lo que hicimos el año pasado es de alguna forma suplantar si se quiere llamar no fue suplantado pero por un banco de imágenes un montón de giga no sé la verdad que no sé cuánto giga pero un montón de información toda mezclada que fue elaborado colectivamente entre graduados estudiantes y ex estudiantes y docentes del taller está toda mezclada la información porque nos interesa que cada uno de ustedes pueda ir de la misma forma que va al territorio a un lugar donde no conoce y de repente es todo nuevo bueno que no puedan identificar la mirada de alguien la mirada digamos de alguien que eligió esas fotos y después la subió por eso está todo mezclado para que ustedes puedan tener de alguna forma una experiencia similar lo primero que hacemos dejamos los bolsos y hacemos esto que le llamamos derivas las derivas es un poco salir a caminar por todo el territorio en búsqueda de eso que nos llame la atención empezamos a sacar fotos empezamos a dibujar empezamos a grabar sonidos lo que nos interesa es encontrar distintos patrones encontrar las manifestaciones físicas las manifestaciones digamos culturales del lugar entender quiénes habitan ese lugar cómo habitan ese lugar y de alguna forma con toda esta información después volvemos al taller pero es un momento en el que digamos lo primero que hacemos es salimos y empezamos a recorrerlo y estamos bastantes horas haciendo eso este día se termina con lo que nosotros llamamos actos poéticos los actos poéticos vienen obviamente de un ejercicio de los actos de ciudad abierta que lo hacen en la universidad de Valparaíso un poco la idea de los actos poéticos es empezar a redimensionar ese territorio con nuestro cuerpo los actos poéticos tienen dos instancias la primera instancia que es la instancia digamos de esta acción transformativa que le decimos o más performática tratando de medir quizás con algunos elementos o con nuestro cuerpo mismo todos los años son distintos entonces bueno voy cambiando pero la idea es que en realidad en este momento de la visita al territorio nuestro cuerpo se hace presente en el primer momento en la deriva nuestra mirada está en el ajuete nuestra mirada está en el territorio tratando de entender qué hay ahí qué está latente en ese lugar en el acto poético el cuerpo se hace presente y la segunda etapa del acto poético se construye lo que llamamos una poesía colectiva que se culmina el día con esa poesía colectiva ¿por qué una poesía colectiva? de alguna forma porque lo que se nombra existe entonces si nosotros empezamos a nombrar nuestro cuerpo en ese territorio nuestro cuerpo de alguna forma empieza a existir en ese territorio bueno estas son algunas que hicimos con la UBA en el taller de Pedemonte que vino un día a trabajar con nosotros en Pueblo Ter este ejercicio lo voy a explicar después después pasamos a esta otra etapa que se llama la etapa de descontextualización que volvemos al taller después de ir al territorio de visitarlo de relevar todo lo que relevamos volvemos al taller y hacemos lo que se llaman colecciones un poco con la colección es lo que intentamos es hacer mediante distintas técnicas como el collage como hacían Rick Mirage hace un montón de tiempo o fotocomposiciones o digamos distintas técnicas es un trabajo muy intuitivo es como acumular un montón de información y de alguna forma empezar a acomodarla todos nosotros acumulamos un montón de cosas piedra caracoles saumerio no sé lo que sea uno acumula la idea es después empezar a ordenarlo cuando empezamos a ordenarlo empiezan a surgir bueno no sé de repente fui y saqué un montón de fotos a los ladrillos entonces me empiezo a acomodar los ladrillos y a partir de ahí empieza a surgir lo que nosotros llamamos el relato de cada estudiante esa investigación personal todos los proyectos que surgen de la cátedra surgen en base a una investigación que tiene cada uno de los estudiantes que obviamente surge a partir del territorio pero es una información que se va a ir trasladando de ejercicio en ejercicio y saca fotos después de la foto se hacen estas colecciones estos catálogos y una vez que hicimos estas colecciones pasamos a hacer lo que se llaman artefactos el artefacto para nosotros puede ser una máquina puede ser una instalación puede ser una estructura en realidad lo que nos interesa es que el artefacto de alguna forma empiece a materializar esa idea de colección empezamos a entender qué fue lo que nos llamó la atención en esa colección y empezamos mediante todo un trabajo de abstracción mediante empezamos a materializar a utilizar materiales de verdad utilizamos madera utilizamos distintos metales nos interesa trabajar con materiales reales desde el primer momento en este sentido no quiero detenerme en los proyectos pero bueno Ezequiel que es un alumno de introducción del año pasado trabajó con una colección donde a él le interesaba cómo la naturaleza en cierta forma las plantas empezaban a colonizar todos los artificios las cosas que hacía el hombre en el territorio y de alguna forma lo abstrae y hace esta estructura de madera pesada con esas uniones móviles y en el medio construye el mismo un inflable con material de descarte y de alguna forma hace esta relación con el inflable con algo tan etéreo que si uno lo ve de a simple vista piensa que no va a mover esa estructura y de repente cuando le pone aire esta estructura se ve modificada en su totalidad bueno estos son algunos otros ejemplos de artefactos después con esto pasamos a otro trabajo práctico que lo llamamos estudio de caso esta es una maqueta que hizo un estudiante de primer año el año pasado como dije trabajamos con materiales reales o sea esto es una maqueta de un museo que hace Peter Suntor porque también lo que nos interesa es que ustedes empiecen a estudiar digamos la producción la obra de diferentes arquitectes diferentes colectivos de arquitectes a partir de la investigación que ustedes hicieron en el artefacto a cada uno de ustedes se le va a dar un caso en particular para estudiar nos interesa acercarle una posibilidad una manera de construir con lo que ustedes están empezando a estudiar en este caso Buru trabajaba con una estructura tensada en su artefacto entonces se le dio este caso que plantea todo un espacio suspendido mediante tensores fíjense el nivel de detalle al que se llega acá se lo puede ver a Buru parado en relación a su maqueta que es bestial bueno este otro caso es de Barbie también nos interesa entender cómo se construye con cada uno de esos materiales después llegamos al proyecto como les dije es un solo ejercicio al cual le vamos a ir sumando distintas variables distinto tipo de información cuando llegamos al proyecto obviamente ya sabemos a dónde vamos a construir a dónde vamos a proyectar ese refugio es en el territorio que estudiamos a principio de año quién habita ese lugar ya lo sabemos cuánto mide nuestro cuerpo en ese lugar ya lo sabemos más o menos ya sabemos con qué vamos a construir nuestro refugio ahora lo que nos queda es empezar a pensar qué es un refugio nos sentamos y empezamos a resignificar el programa qué es un refugio para cada uno de nosotros de qué nos vamos a refugiar nos vamos a refugiar del clima nos vamos a refugiar de los animales de las personas nos refugiamos de nosotros mismos no sé cada uno tiene de alguna forma un relato que es el que viene construyendo desde el principio de año y se termina con el proyecto después pasamos a los talleres de obra que es esta otra otra parte quizás la más conocida de nuestro espacio académico que son los talleres de obra que construimos con los estudiantes un poco con la misma lógica vamos al territorio los conocemos hacemos los proyectos eligen algunos empiezan a reconfigurar se llega a un proyecto final y con ese proyecto final se vuelve al territorio a construir cuando volvemos al territorio a construir de alguna forma volvemos para saber si esa investigación que venimos llevando a cabo sobre ese territorio digamos si estábamos en lo cierto hay que modificar ciertas cosas volvemos a incluir otras variables que ya son propias de la escala uno en uno construimos con la comunidad que lo va a habitar no solo construimos sino que proyectamos con esa comunidad no vamos con una forma prefijada sino que esa forma la vamos a ir encontrando a lo largo de todo el proceso y obviamente cuando volvemos a construir con la comunidad empiezan a aparecer todos los saberes los saberes que tiene la gente con la que con la que laburamos ¿no? Bueno esto es otro que estamos haciendo en Buenos Aires con con otras universidades de allá y estos son algunos talleres de obras un poco más chicos que son distintos artefactos que vamos construyendo con los estudiantes de introducción son los artefactos que ustedes proyectan en el digamos en el primer cuatrimestre los modificamos un poco obviamente por la escala y los construimos en pocas jornadas este es el último que construimos con los chicos de introducción que fue financiado por una beca del Fondo Nacional de las Artes que ganamos es un refugio que construimos ahí al lado de ahí en la facultad después voy a volver a este ejercicio que salteé antes para no mezclarlo sobre todo si ya estamos no te quedan cinco minutos incluyendo estoy rechanta estaba re apurada administramos porque incluyen las preguntas así que si podés cerrar un tranqui estaba re apurada pensando que ya estaba bueno este territorio sistemático es un ejercicio que hicimos dos o tres veces creo con introducción a la arquitectura porque lo cuento último porque de alguna forma territorios sistemáticos engloba estas tres etapas metodológicas que proponemos nuestro acercamiento proyectual de alguna forma construimos unos bastidores con una grilla en tanza y lo que hacemos es en un territorio que elegimos una topografía construir este plano y empezar a relevar desde esos bastidores hasta el punto perpendiculado donde toca la tierra empezamos a relevar toda esa nube de puntos como de alguna forma se hace hoy muy fácilmente con distintos programas digitales lo hacemos de forma analógica después volvemos al taller y lo que hacemos es dibujar todos esos cortes que fuimos relevando producimos estas maquetas en escala uno en uno con todo material de descarte que digamos se tira en la universidad que son los paneles que usamos para las entregas finales hacemos estas topografías en escala uno en uno colgamos todas estas plomadas que relevamos y de alguna forma es volver a entender de ese territorio que relevamos volver a entenderlo de una manera como una instalación artístico-espacial dentro del hall de la facultad o de otros territorios donde lo volvemos a poner pero por eso digo que es como que engloba a las tres porque vamos al territorio volvemos al taller y volvemos a un territorio a mostrarlo eso es como rápido sencillo más o menos lo que estamos haciendo nuestro taller tiene dos turnos turno tarde turno noche ahí están todas las redes donde pueden entrar a ver los trabajos de estudiantes pasados y todo nuestro programa y demás ahora estamos a punto de publicar la última matérico periféricos que es una revista que engloba los 10 años de producción del taller son dos trabajos de investigación bueno todos los talleres de obra etc nada bienvenides igual a la facultad excelente Renata un gusto tienen dos tres minutitos para preguntas o lo que quieran agregar y también les digo que pueden subir en el chat todos esos datos que mostraste así a los y las estudiantes les queda por escrito y pueden contestar algunas preguntas no sé si Anita que es la titular quiere agregar algo y si no abrimos a los y las estudiantes hay dos minutos han quedado para preguntas y ahí creo que ya volcaron toda la info de los links así que ahí pueden encontrar todo lo que estuve diciendo yo prefiero que que pregunten los estudiantes chicos chicas hay siempre varios que no son tímidos bueno mientras esperamos que alguien haga una pregunta decir un par de cositas como habrán visto en la conferencia de Renata el taller tiene una un un interés por este intentar formar a los estudiantes en una en una gran capacidad técnica por un lado en una sistematicidad de los procesos en el proceso proyectual y constructivo pero también con un compromiso con los territorios como decía Renata y sobre todo con los territorios en emergencia social nosotros hoy en nuestra en nuestro país y particularmente en nuestro territorio tenemos una gran deuda como arquitectos con los sectores populares y creemos que es importante que los y las estudiantes por lo menos mientras tienen un paso por esta facultad puedan este puedan tener interacción con esos territorios por el otro lado nos interesa que los estudiantes puedan formarse en una cultura propia no no estamos en Holanda digamos nosotros estamos en un país periférico que sufre presiones económicas y políticas de todo tipo y donde el modo de trabajar es bastante aleatorio y es muy difícil de pensar en un tipo de arquitecto europeo del renacimiento que está en una cúpula esperando que le encarguen una catedral con todo el presupuesto del mundo y donde se va a construir tal cual lo diseñó el arquitecto la realidad de la disciplina en nuestro país y en Latinoamérica no es así en realidad uno tiene que ir tratando de manejar variables que se van moviendo todo el tiempo económicas sociales de todo tipo y que creemos que es importante que los estudiantes estén entrenados en ese tipo de prácticas entonces con los materiales reales con los oficios del pueblo tratando de entender qué es lo que necesitan las culturas locales y también tener una actitud de salir a buscar trabajo porque ese modelo de arquitecto digamos del arquitecto estrella que ustedes pueden ver en algunas revistas que hay uno cada mil millones de arquitectos en el mundo o podría alguno una vez Jorge Lobos un arquitecto chileno hizo una estadística que solamente el uno por mil de los arquitectos tiene esa posibilidad digamos de ser bueno un Enric Miralles o un famoso arquitecto el resto de los mortales tenemos muchas posibilidades para trabajar y hacer buena arquitectura buenísima arquitectura sin necesidad de caer en la obviedad de querer aparecer en las revistas de arquitectura o que nos encarguen un proyecto millonario hay mucho trabajo para hacer que no necesariamente es ese y lo que hay que hacer es tener la actitud de buscarlo y también de que toda la población pueda tener acceso a nuestra disciplina perfecto Anita muchas gracias vamos a pasar que es el que está a cargo de Claudio de Chiarito invitamos a los y las estudiantes si les quedó alguna alguna cosa por preguntar la pueden preguntar por chat y cuando termine Claudia dentro de 20 minutos podemos hacer una ronda con todos los docentes presentes así que si está Claudia por allí acá estoy nos vemos que no es poco quería ver quién Mara Mara está sí sí estoy puedo compartir va a compartirme Darío bueno un gusto poder estar acá compartir este momento y poder verlos porque no se da esta oportunidad de vernos tan seguido últimamente así que una alegría de poder compartir con ustedes perfecto bueno Mara bueno nuestro taller es un taller que tiene historia viene del año 90 de haberse formado con el arquitecto Andrés Villalba y desde el 2018 está en nuestras manos es un equipo como verán mucha gente con muchas ganas de enseñar académicamente y profesionalmente formados y con el interés de poder compartir con ustedes tanto su formación académica como su formación profesional es de nuestro interés o sea que nos convoca nos convoca el poder compartir con ustedes una formación del ciclo básico iniciática darles el andamiaje para poder construir un oficio para poder resolver situaciones problemáticas de la arquitectura y de la sociedad pero para esto no se trata solamente de darle herramientas que puedan utilizar como una caja de herramientas solo instrumental sino que nos interesa que aprendan a pensar enseñarles a pensar a problematizar la arquitectura y a entender que solamente podemos aprenderlo a partir de experiencias experiencias colectivas individuales aprender socializando esta posibilidad de tenemos tres cursos como venían diciendo seguramente mis antecesores de introducción a la arquitectura análisis proyectual uno y análisis proyectual dos y en realidad son el ciclo básico del área teoría y técnica del proyecto arquitectónico pero que recién inician y para mí es interesante poder decirles que lo que están comenzando como viaje es una gran aventura intelectual esta paradoja que Marcelo Backman dice también porque es una extraña asociación la de estos dos términos lo intelectual que evoca la razón el orden lo científico lo estructurado lo sesudo lo que se aleja del riesgo y la aventura que involucra la pasión el libre juego lo impulsivo lo impredictible o sea construir sus propios recorridos en esta red de posibilidades en esta aventura intelectual la arquitectura la tenemos que entender como una herramienta o sea somos intelectuales y en realidad construimos cultura transformando la realidad si no consideramos esto no podríamos proyectar hacia el futuro o sea que no podemos pensar sin existencia del futuro pero evaluando el aquí y ahora formándonos en la investigación del pasado y de lo que nos y de lo que nos rodea pero la arquitectura tiene una vinculación siempre entre el proyecto sensorial y el proyecto racional o sea siempre la arquitectura se mueve en esas dos instancias y es necesario formarlos y construir en ustedes ese 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 conocimiento proyectual y esa inteligencia proyectual que solamente puede darse incorporando a la par es nuestra nuestra idea de pensar que solamente incorporamos técnicas no solamente de proyecto escindidas de la instrumentación ni al revés siempre la teoría y la práctica juntos siempre la técnica de proyecto concepto y procedimiento con la instrumentación con la representación o sea no nos importa solamente el darles una caja de herramientas para que ustedes entiendan el cómo hablar sino el qué decir con eso que decimos el poder entender qué es lo que estamos resolviendo y poder transformarlo y eso nos va a dar nuevas redes de experiencias para poder avanzar y poder ir generando una nueva construcción nuevas preguntas nuevas teorías generar un pensamiento crítico que pueda darnos una posibilidad de auto evaluación a la hora de poder tomar decisiones porque de eso se trata la arquitectura resolver problemas decidir todo el tiempo y ese tiempo implica que cuanto más experiencias voy ganando más formado estoy para poder tomar decisiones y voy generando nuevos procesos y nuevos aprendizajes pero nosotros no consideramos que ustedes como a veces ustedes mismos creen que no tienen un conocimiento previo si lo tienen han vivido en la arquitectura han vivenciado situaciones que son trasladables a sus propios proyectos es necesario que los descubran entonces primero trabajamos con lo intuitivo para que ustedes puedan reconocer esas primeras hipótesis con sus raíces no intentamos darle pasos de baile a seguir porque no nos interesa como en estos dibujos de Andy Warhol sino que en realidad nos interesa que ustedes puedan ir construyendo sus propios pasos y que puedan ir entendiendo sus propios recorridos y eso se trata de la experiencia del análisis proyectual y de lo que ellos pueden contribuir entendemos que no hay proyectos o sea son nuestros valores no hay proyectos sin análisis sin investigación necesitamos investigar y comprender como otros han resuelto para poder afrontar también y mejorar esas situaciones entendemos que no existe el proyecto aislado sino que el proyecto es parte del paisaje del contexto cultural en el cual se inserta y necesitamos vincularlos socialmente a la realidad actual y a la ciudad al territorio en el cual estamos operando y entendemos también que el proyecto es parte de una totalidad entonces siempre esta relación de proyecto como fragmento sea una pieza solista en un área rural sea una pieza solista en un entorno urbano siempre está conversando y dialogando y construyendo y consolidando el sitio y modificándolo desde desde el impacto visual desde el impacto cultural y desde el impacto ambiental dale dale Mara Mara si me escuchas nosotros trabajamos en taller el taller entendemos que es el dispositivo por excelencia y de hecho lo presencial pero trabajamos manipulando decidiendo en investigaciones como las obras se dan vamos trabajando colectivamente para generar estas experiencias individuales grupales y colectivas vale esta posibilidad de ir entendiendo que trabajar en en sitios comunes en determinado momento en el taller por ejemplo vinculamos los tres los tres cursos y entonces estamos trabajando y operando en un mismo sitio con diferentes complejidades vamos transformando entendiendo cómo se optimizan y cómo se resuelven determinados problemas con distintas complejidades nos importa el poder vincular transversalmente los tres cursos en muchos momentos y pero entendemos también que cada uno de los tres cursos requiere una actividad y una complejidad específica pasamos trabajamos en concursos participamos en todos los concursos que podamos participar hemos participado en concursos para estudiantes en workshops como el WAVE y otros anda pasando por favor Mara participamos actualmente como las otras cátedras en un concurso de GERDAO para AP1 tenemos invitados nacionales locales e internacionales dale pero la pandemia nos nos sorprendió a todos y pusimos el pecho y lo resolvimos entendimos desde nuestro lugar bien positivamente que entendíamos que había que afrontarlo y que había que resolver y modificar los programas en función de las necesidades de lo que se estaba planteando pero pudimos entender también que nos daba ciertas ventajas podíamos tener muchos invitados en una pantalla estar todos en el mismo plano tanto alumnos como docentes en un plano horizontal todos iguales horizontalizados y entendiendonos y viéndonos todo el tiempo podíamos generar recorridos recorridos urbanos dale podíamos mostrar o sea tuvimos mucho trabajo de hecho que fue un gran trabajo y pudimos entender y ayornarnos en nuevos soportes como miró las plataformas de vinculación y las necesidades que tuviéramos que afrontar para poder volver a conectarnos realizamos trabajos transversales como este que esto es un trabajo de una alumna de AP1 que se llamó lo cotidiano y realmente me parece que expresa totalmente esa necesidad de vinculación que a pesar de la aislación de estar aislados teníamos dale siempre trabajamos lo analógico y lo digital a la vez esta es producción de AP1 en tiempo virtual en modalidad virtual es la unidad de proyecto de fragmento anda pasándolo para en realidad no voy a describirlo simplemente para que vean son equipamientos de distinta complejidad en AP1 equipamientos de servicio en el mismo sitio en la estación Antártida trabajamos y este es el resumen del breviario que de alguna manera se hizo a mitad de cuatrimestre y fue la primer muestra virtual que se hizo dentro de la facultad y está subida donde se expresan los tres momentos del taller la unidad de análisis la unidad del ejercicio transversal que hicimos que voy a explicarles en primer año y la unidad de proyecto de fragmento dale también está el de AP2 digamos se verá que la complejidad y la gráfica en instrumentación difiere dale entonces trabajamos también con teoría y práctica en la pantalla o sea necesitábamos poder contarles del mismo modo que lo hacíamos en el área presencial y nos dimos cuenta que muchas situaciones se agilizaban podíamos vincularnos directamente a Street View y recorrer un sitio o ver una obra en tiempo real ¿sale? o sea que sumo y creo que hay situaciones que no van a transformarse este es por el segundo cuatrimestre de AP1 dale pasalo trabajamos en el habitar colectivo en segundo año AP1 trabajó en vivienda individual y AP2 vivienda colectiva con construcción comunitaria pero que en realidad trabajábamos sobre un área donde habíamos proyectado el WAVE 2019 que era en el patio cadenas en el Escalabrini Ortiz cerca entre el Escalabrini Ortiz y la ciudad dale otro trabajo entonces nos vamos a abocar específicamente a la producción de introducción en 2020 modificamos si bien nosotros teníamos una unidad instrumental una de análisis y una de proyecto la instrumental tenía siete ejercicios que redujimos a tres pero que incorporamos más más instrumentación a la par del desarrollo dale vamos a ir viendo cómo esta experimentación tridimensional que tiene que ver a partir de manipular experimentar observar y representar para ir incorporando instrumentación y conceptos se desarrolló en tres ejercicios cortos dale vamos a ver primero volumen antes trabajábamos de esta manera en el taller cada uno dibujaba sus volumetrías o sus configuraciones siempre referenciadas a la arquitectura pero cada uno tuvo que hacerlo solo pero de alguna manera podía luego transformarlo fotografiarlo y subirlo para poder entender esta ejercitación Claudia te quedan tus cinco minutos finales incluyendo preguntas bueno estoy al horno listo dale anda pasando gracias dale anda pasando vamos viendo otros trabajos que tiene distintas distintas instancias dale que va desde observar entender dibujar cómo comprender cómo posicionar el objeto en un sitio a partir de una teoría de fotomontaje lo pudieron hacer dale me interesa llegar al seminario dale incorporamos distintos tipos de dibujos axonométricos trabajamos con un seminario transversal de gramática formal superficies y pliegues para los tres cursos dale con una invitada de lujo la arquitecta Marisa Granados Macarrés que ya habíamos desarrollado antes una cátedra libre dale anda avanzando y lo que nos interesaba era poder entender todos en tiempo real estábamos trabajando porque todos pliegábamos todos a la vez vamos me parece a suspender el video porque no vamos a llegar dale pasalo la importancia de poder entender cómo el pliegue podía incorporarse dentro de la superficie y generar las posibilidades de vinculación con la luz la fotografía la sombra ¿vale? poder entender un fotomontaje ¿vale? poder transformar estos fotomontajes en movimiento incorporando distintas situaciones el tiempo en los distintos momentos en los distintos momentos del día avanzamos la relación de la escala humana el cómo graficar un proceso el cómo entender la arquitectura en un sitio ¿vale? cómo comprender la lógica de esa transformación en distintas complejidades de abordaje en función de su formación ¿vale? para terminar luego para seguir luego con el espacio interior donde empezamos a astiar el espacio metemos la cabeza en este volumen y tratamos de incorporar la vinculación de las luz la textura los límites cómo cambia cómo construye atmósfera cómo puede uno transformar la arquitectura a partir del uso de la luz como materia de proyecto y esto nos da todas las herramientas anda pasando Mara por favor donde en realidad podemos vimos que podíamos incorporar la relación con el cine y la arquitectura para poder justamente tener esas mismas sensaciones que a lo mejor no se habían vivenciado para poder el alumno transformarla en eso que espiaban metían su cabeza en ese espacio y tenían que no solo fotografiarlo sino dibujarlo o sea comprender ese espacio áptico donde en realidad pone en movimiento la sensación y la emoción en la vivencia pero sin olvidarnos de la posibilidad de entender los límites dibujarlos y dale anda avanzando y poder entender cómo en la movilidad de esos límites puede darse la incorporación de la luz y en las continuidades de espacios ¿vale? terminamos bueno este fue el del primer año el breviario del primer año de introducción del primer cuatrimestre sale Mara trabajamos con el análisis tuvimos invitados anda pasándolo por favor invitamos para poder entender su obra a Joaquina Larcia pudimos analizarla dibujarla maquetearla manipularla comprenderla para poder entender la lógica del material en un sitio tuvimos la suerte de poder compartir con la comunidad ecuativa todo el encuentro con Flores y Prat invitados de lujo donde pudieron transmitirnos cómo construir comunidad a partir del análisis del edificio 111 que fue muy emotivo y muy generoso de su parte bueno fue una de las ventajas de la virtualidad el poder acercar espacios de otro continente el tercer ejercicio es el ejercicio de unidad de proyecto de lo pequeño es un equipamiento decididamente de pequeña escala en el parque en el parque Scalabrini Ortiz vamos dale avanzás y los mostrás que es lo que me interesa trabajamos en el miró dale que te tocó la campana dale vamos avanzando trabajos donde en realidad la posibilidad de expresión gráfica en cuanto a la incorporación de nuevas técnicas digitales también favoreció las posibilidades del desarrollo dale pudimos generar la reflexión crítica dale y esto es lo que vamos a hacer este año o sea vamos a transformar la misma ejercitación decididamente en experiencias experiencias volumétricas espaciales superficies laberínticas experiencias de espacio interior tenemos organizado una cátedra libre con el arquitecto Torrado y vamos a incorporar también ejercitación en relación al espacio escénico dale nos interesa que puedan comprender como dice Suntor que la fuerza un buen proyecto reside en entender el mundo con sentimiento y razón y un buen proyecto es sensorial un buen proyecto es racional y realmente esta construcción de redes es muy importante y en situaciones como esta ni hablar así que gracias ahí están las redes nuestras también para poder compartirlo gracias Darío no por favor gracias a vos y al taller invito si vos o alguien quiere poner los datos del contacto del taller en el chat puede hacerlo vamos a pasar directamente a preguntas y comentarios de los y las estudiantes para cualquiera de los talleres entiendo por lo que he visto en los invitados que hay representantes de los cuatro talleres a mí me pareció una tarde es riquísima porque no solamente más allá de las calidades individuales yo creo que se ha visto los enfoques que muchas veces se diferencian en lo que apuntan los distintos talleres y creo que enriquecen la calidad académica de nuestra facultad sin hacer un análisis yo que no me corresponde invito a chicos y chicas del curso a que aprovechen este momento en que tienen a varios profesores responsables de las proyectuales de los primeros años para comentar y hacer preguntas según mis cálculos somos casi 130 no hagan quedar mal al curso pensando que son 130 personas que no piensan así que a ver los los más valientes las más valientes puede ser cualquier tipo de duda que tengan no tengan miedo de preguntar es una pregunta de examen el viernes que viene vamos a hablar sobre los proyectos que estamos haciendo en las comisiones no era para los profes tenemos el acto de cierre del curso pero vamos a tratar de concentrarnos aprovechar que tenemos los profesores y después les explico en 5 minutos como cerramos el curso yo tengo una consulta quería saber con respecto si hay que entregar proyectos o maquetas sería individual y todo hecho desde fotografía armarlo individual y desde ahí se presenta vos decís en los cursos de primer año o estás hablando de nuestro curso no 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 a todo en general serían sí o sea la última cátedra fue de Claudia y yo estoy con ella pero quería saber cómo cómo se fijan con respecto si tienen que armar los proyectos y así sería todo individual y se manejan con fotografía porque con esto de la virtualidad también Valeria vos te estás refiriendo a de qué manera en qué modalidad trabajamos cómo operativamente lo resolvés a eso no te estoy entendiendo no te escuché bien sí sí eso sería cómo se resolvería en realidad nosotros trabajamos sí hagamos un minutito para cada cada taller que explique modalidades de producción y entrega de trabajos adelante Claudia bueno nosotros en realidad trabajamos con un alumno que recién se inicia con lo cual no pretendemos que sepa instrumentación o sea estamos entendiendo que va a tratar de dibujar del modo que puede en relación a poder contar y comunicar lo que le interesa entonces lo hace primero a lo mejor analógicamente en un blog en sus papeles y lo fotografía y lo puede subir tanto al Facebook como a las redes que los docentes le digan en realidad trabajamos de esa manera lo intencionadamente está en que vos puedas resolver el cómo transformar lo que estás haciendo justamente analógico en digital es a partir de la fotografía si no tenés que tener toda una instrumentación diferente tenés que trabajar del modo por ejemplo como también trabajamos subimos material al miró pero eso es en la segunda etapa de cuatrimestre al principio trabajamos mucho conversado mucho graficado nosotros sobre vamos guiando como para poder entender de qué manera estás interpretando los procesos bueno justamente lo que damos es una unidad de instrumentación es poder solucionar estas falencias en comunicación que de alguna manera pasan al alumno que recién se inicia pero no es solamente dibujar arquitectura lo que nos importa muchas veces a partir de un collage de determinadas técnicas que podemos incorporar vas resolviendo la instancia que nosotros estamos pidiendo incorporamos concepto e instrumentación a la par buenísimo bueno gracias no de nada están preguntando para los demás profesores también modalidad de evaluación no sé si a vos te quedó Claudia sobre eso la evaluación sí perdón que no lo dije en realidad nosotros trabajamos hay la mayoría en introducción bueno en trabajos individuales pero se trabajaba grupalmente y colectivamente en las digamos en las vinculaciones que hacíamos aquí por MIF y en realidad las evaluaciones son todo el tiempo porque estamos mostrando y teniendo digamos sobre la producción misma se van resolviendo distintas instancias sean a nivel grupal o a nivel por comisiones por comisiones con docentes donde se reduce la cantidad de alumnos en función de poder tener mejor relación docente-alumno pero nosotros trabajamos evaluaciones todo el tiempo mientras están produciendo o sea tenemos diagnósticos tenemos la posibilidad de comprender lo que se está necesitando para poder aportar hemos desarrollado tutoriales el año pasado también para poder sumar todo lo que pueda ser de ayuda a ustedes lo hacemos o sea requerimiento de las necesidades que se van dando y las evaluaciones son instancias importantes también para nosotros gracias Claudia Darío voy a darle la palabra a Ana para que un poco comente lo del proceso de evaluación me quedé pensando en el primer tema que era cómo se presentan las cosas y en esta cuestión de la virtualidad de un año y pico si bien parece ser que hay un costo para obtener esa conectividad un celular una computadora por el otro lado creo que hubo un ahorro ecológico y económico de papel eso creo que también fue un gran cambio esos ploteos o esas fotocopias incluso en exceso bueno fue un ahorro en ese sentido ¿no? Sí no solo eso sino que nosotros trabajamos así como dije antes la parte que se dibuja analógicamente se le saca una foto se sube al Moodle donde nosotros trabajamos mucho con el foro de consultas o sea que a medida que ustedes van produciendo no tienen que esperar al día de clase sino que van subiendo el material y a medida que vamos pudiendo los docentes vamos contestando y entonces se avanza un poco más rápido dado que la corrección en modo virtual por ahí nos lleva un poco más de tiempo y para verlos a todos entonces por una cuestión organizativa cuando se trabaja en maqueta real digamos el tema de la cámara es poner la maqueta y poder ir girándola esa es una manera fotografía y subirla o sea depende de cada ejercicio y cada enfoque cuál sea el objetivo del ejercicio vamos manejándonos de esa manera pero digamos es sacarle una foto y subirlo si estás trabajando digital se sube el archivo después vamos trabajando digamos en qué formato lo necesitamos si es más fácil en pdf si es más fácil en jpg pero eso lo vamos manejando también con cada estudiante o con cada comisión generalmente somos muchos entonces vamos como dividiéndonos en subgrupos para poder atender las necesidades de todos entonces en ese sentido creo que vamos manejando lo analógico y digital en la medida de lo necesario nosotros tratamos de ser muy ordenados con el tema de las pautas de entrega o las pre entregas o sea nosotros tenemos por cada ejercicio una entrega final pero tenemos varias entreguitas parciales cosas de ir avanzando todos juntos entonces como ir poniendo objetivos más cortos para llegar al objetivo general todos juntos entonces no es que cada pre entrega sea una evaluación pero es un momento para reflexionar a ver en este momento te debía estar en este nivel bueno hasta acá llegamos qué tenemos que revisar qué tenemos que rever a nosotros también eso nos da una pauta si estamos yendo muy rápido o no entonces nos vamos ordenando con respecto al grupo entero cosa que ninguno quede atrás no sé si contesté las preguntas Anitta Valderrama o Juan Manuel o Renata bueno yo aprovecho y contesto ya todas las preguntas que veo en el chat con respecto a la primera diría que generalmente todo lo que nosotros hacemos termina en un PDF la diferencia que ahora no lo imprimimos antes el PDF lo mandábamos a imprimir y ahora ya lo subimos a las plataformas de comunicación que tenemos lo que yo mostré es lo que trabajamos en primer cuatrimestre que es muy de hacer cosas a nosotros nos tocó bueno a todos ustedes el año pasado en cuarentena estricta así que los chicos hicieron la maqueta con lo que tenían en la casa y fue muy muy divertido digamos como un como un capítulo de Masterchef donde tenés que cocinar con lo que tenés en la heladera digamos bueno pero eso siempre se termina editando fotografiando limpiando lo que ha sido hecho a mano y después con respecto a la pregunta del 3D como vieron en lo que presenté trabajamos dibujos dibujos que son 3D la axonometría son dibujos 3D solo que está hecho a mano digamos y en el segundo cuatrimestre de introducción hay tutoriales de moderado digital porque hacemos un ejercicio que lo requiere pero no es obligatorio todo nuestro primer año digamos podríamos ustedes podrían trabajar con una computadora simple con la computadora que tienen en la en la secundaria no tienen por qué comprar una computadora cara tal vez después en la carrera si no necesiten bueno no sé y en análisis proyectual 1 si ya hacemos tutoriales más específicos de moderado tenemos algunos ejercicios que nos permiten hacer eso y si hay un énfasis en lo digital desgraciadamente no sé si desgraciadamente ya la computadora es una herramienta imprescindible en la práctica profesional y por eso desde los primeros momentos hay que enseñarnos nosotros hacemos el énfasis en la imagen el trabajo de la imagen en Photoshop porque en definitiva todo al final termina siendo editado en Photoshop no importa si lo ha sido hecho en una plataforma de modelado muy compleja paramétrica 3D lo que sea siempre termina en una imagen bidimensional en un JPG en un TIFF o en un PSD que después es trabajado en Photoshop y a veces ser muy efectivo en Photoshop es mucho más eficiente barato y tiene mucha más tracción en la vida profesional incluso por eso el interés en el collage el collage es una técnica inventada en 1912 por Picasso y Braque que ya ha invadido todas las tradiciones artísticas y entonces ahora el collage es digital se puede trabajar unificando un montón de 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 referencias de imagen en una sola imagen compuesta piensen que ya no es digamos como hacer un cover de una canción sino hacer este un mashup es como Nicky Nicole bueno y después la otra pregunta es lo de los vestilos no sé si como vieron que lo que yo mostré era todo muy distinto no le podríamos poner nombre a qué es lo que mostré digamos qué tipo de arquitectura es esa porque hasta si me apuran diría que no es arquitectura todavía es si quieren algo como un proto arquitectura una proto arquitectura que uno hace para practicar y eso lo tenés a lo largo de toda la cátedra la cátedra si bien tiene una como una forma de trabajar que podríamos llamar una metodología pedagógica esa metodología pedagógica trabaja sobre la posibilidad del proyecto y no intenta imponer una lo que vos decís y la pregunta lo hace Diego un estilo un estilo arquitectónico en especial es una palabra que tampoco se usa mucho o que incluso está hasta mal vista en arquitectura la palabra estilo se puede hablar de como aunque solapadamente sigue existiendo ahora tal vez el arquitecto estrella es un estilo en sí mismo es decir puede seguir a un arquitecto o a otro el último gran estilo fue el posmodernismo y sigue presente en la arquitectura contemporánea por supuesto yo no sé en su momento nuestra facultad estuvo muy clasificada estilísticamente si quisieras había diferencias estilísticas entre las cáteras no creo que sea ese momento contemporáneo no sucede eso hoy si te fijaste hoy había una gran variedad incluso dentro de lo que hubiese en cada cátedra bueno nada creo que con eso contesto las preguntas ah la evaluación perdón entre los apuntes que subimos subimos uno que se llama protocolo de evaluación y otro que se llama criterios de evaluación los criterios de evaluación son los criterios numéricos nosotros tenemos que nos gustaría entender cuál es la diferencia entre un 10 y un 9 entre un 7 y un 6 y que esa diferencia esté establecida como un contrato digamos antes de arrancar el año y después tenemos los protocolos que es decir bueno cómo evaluamos cuándo los criterios serían qué ah y otra cosa no podemos evaluar lo que no enseñamos así que tratamos de ser muy estrictos en entender qué es lo que estamos evaluando que el alumno lo sepa que sea algo compartido y no bueno y que la obligación nuestra es enseñarnos ¿cierto? porque si no no podemos evaluar algo que no hemos enseñado y protocolos tienen que ver con creo que un poco lo decía Claudia también como esta es una materia que no se rinde no es una materia que tenga examen final sino que se promueve nosotros intentamos que nuestros ejercicios son cortos cada ejercicio tiene una nota y hacemos un promedio es un promedio matemático el primer cuatrimestre tiene una nota y el segundo cuatrimestre tiene otra nota porque hacemos módulos de ejercicios separados y después hay un promedio matemático esto te da al alumno que está cursando le da lo que yo digo es como una ubicación él sabe cuál es su panorama cuánto puede mejorar y cuánto puede decaer y eso da una responsabilidad individual pero por supuesto después también no es un promedio matemático estricto sino que bueno hay un redondeo que generalmente siempre es para arriba porque no pensamos que la nota sea un momento de castigo nosotros no tenemos una lógica punitiva en la evaluación sino que nos interesa como un momento pedagógico pero sí creemos que es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre un 6 y un 8 o un 8 y la diferencia entre un 6 y un 7 tal vez es más corta que la diferencia que hay entre un 10 y un 9 que es abismal la diferencia entre un 9 y un 10 es un universo pero bueno igual compartimos todos los trabajos porque creemos que aprendemos del compañero y siempre es mejor aprender el que por ahí empujó la cosa un poquito más allá de lo que nosotros mismos por ahí esperábamos ahora sí creo que ya contesté todo bárbaro gracias y vamos entonces a pedirle a alguien del taller de Ana Valderrama o Renata o Anitta misma creo que Renata quedó exhausta me dijo dale vos entonces bueno respecto a cómo se trabaja si individual o grupal como vieron en la presentación de Renata los ejercicios se trabajan hay instancias en que se trabajan en forma individual y otras que se trabajan en forma grupal independientemente que también siempre estimulamos que obviamente es mucho más fácil en la presencialidad la interacción entre los estudiantes que en el taller uno puede manipular una maqueta preguntarle al compañero consultarle a un docente armar una enchinchada de manera espontánea en la virtualidad eso es un poco más difícil pero bueno igual se hacen las enchinchadas virtuales y también hacemos muchas enchinchadas y correcciones con invitados e invitadas especiales que nos pueden dar también una mirada desde otro lugar y desde su propia experiencia de lo que estamos produciendo en nuestro taller o sea que el proceso de enseñanza aprendizaje que se llama es complejo digamos que va entre lo grupal lo individual las consultas y sí opiniones y argumentaciones que puedan recibir de los docentes de sus compañeros y también de invitados especiales el producto nosotros como mostró Renata hacemos varios ejercicios que en realidad es uno solo pero que tiene varias instancias o sea un solo proceso que es de todo el año pero que tiene varias instancias de entrega que en la virtualidad obligan a que terminen en una foto pero o en una imagen pero consta de distintos tipos de materiales que consisten en planos consisten en dibujos collages maquetas maquetas de distintos tamaños han visto maquetas que eran enormes casi del tamaño de una persona y otras que son más pequeñas experimentos usamos todas las herramientas digitales y analógicas posibles también vamos haciendo cursos de distintas técnicas gráficas para trabajar con el Rhinoceros con el AutoCAD con el Photoshop que se van haciendo en paralelo en horarios intermedios entre el turno tarde y la noche y que le van dictando los ascriptos y las ascriptas también de dibujo a mano nosotros tenemos docentes que están muy especializados en temas digitales pero también docentes que se han especializado mucho en técnicas analógicas con lo cual a nosotros nos interesa que podríamos decir la gráfica o la expresión gráfica sea una herramienta para pensar el proyecto y puede ser de cualquier tipo no hay un requerimiento de que ustedes aprendan una herramienta digital o aprendan a dibujar necesariamente a mano pero bueno les vamos enseñando todas estas herramientas para que ustedes dentro de su propia cultura puedan elegir cuál les sienta más cómodo para pensar el proyecto para pensarlo no solamente para mostrar un resultado sino para el proceso lo mismo que los materiales con los que trabajan en los proyectos y en los artefactos algunos se sienten más cómodos soldando otros se sienten más cómodos trabajando con madera y haciendo encastres otros se sienten más cómodos plegando una lámina de metal otros se sienten más cómodos trabajando con arcilla algunos han trabajado con hielo no sé lo que tratamos de hacer es que cada uno pueda hacer la mejor versión de sí mismo eso requiere de un esfuerzo muy grande de los docentes ahí Renata también contaba que los casos de estudio incluso son como una especie de Spotify o sea vos estás investigando esto entonces a mí me parece que podrías estudiar este caso o este caso o este caso o sea te gusta esta música entonces seguramente también te gusta esta esta y esta y esta no es que hay un caso de estudio que todo el taller hace lo mismo sino que el caso de estudio lo que hace es tratar de que ustedes puedan dentro del patrimonio digamos de la arquitectura encontrar referencias encontrar ejemplos o casos que puedan ayudarles a ustedes a seguir pensando lo que están investigando cada uno de ustedes no es fácil porque como les digo es un esfuerzo enorme porque imaginen que el docente tiene que tener un millón de casos en la cabeza para poder interpretar lo que ustedes están queriendo hacer y darles los mejores ejemplos para esa investigación que ustedes están haciendo y bueno los que quieren soldar les enseñamos a soldar los que quieren trabajar con madera les enseñamos a trabajar con madera los que quieren trabajar con arcilla les enseñamos la técnica de la arcilla los que quieren trabajar con rhinoceros les enseñamos rhinoceros lo que sí hay algunas cuestiones que son básicas digamos nosotros consideramos que es muy importante que ustedes aprendan a dibujar planos que les permitan que otro reproduzca lo que ustedes pensaron y eso nosotros todavía no lo no lo resignamos creemos que los geometrales las plantas las secciones sobre todo las plantas de las secciones son herramientas que permiten que después eso que ustedes pensaron pueda ser reproducido por otro con lo cual en eso nosotros hacemos mucho énfasis lo pueden dibujar a mano lo pueden hacer en autocad lo pueden sacar del rhinoceros y seguir trabajando pero es importante que ustedes aprendan a dibujar esos geometrales finalmente después la evaluación es una podríamos decir una un promedio no quiero decir un promedio pero una conjunción de todas estas habilidades de todos estos instrumentos que aprendieron a manejar de toda esta actitud también que tienen ustedes frente al taller como una voluntad de investigación y de sistematicidad en la investigación independientemente de que el resultado sea mejor o peor en términos que también eso lo evaluamos el resultado del proyecto se evalúa fundamentalmente si tuvo coherencia al proceso si el proyecto tiene una coherencia entre la materialidad el espacio la estructura la relación con el paisaje las técnicas constructivas digamos si hay en todo eso un cierto una cierta coherencia aún con proyectos que todavía son de un tamaño reducido podríamos decir y que permiten llegar a niveles de detalle y de conciencia de la constructividad de la espacialidad de la relación con el paisaje y de sus procesos porque si está en el agua hay que saber que se inunda o que el agua sube baja que tiene ese movimiento y bueno cómo reacciona el proyecto frente a eso o si está en la pampa que tiene el viento que le corre por ahí bueno cómo trabajamos con eso todas esas cosas se evalúan se evalúa también la actitud del estudiante o sea la nota no es el proyecto final es el proyecto final pero es todo el proceso que ustedes hicieron más toda la actitud que ustedes tuvieron durante el año como estudiantes interesados que les gusta estudiar que les interesa que cuando van a la corrección le preguntan al docente y van con temas concretos para preguntarle que estuvieron investigando esto no importa que se equivoquen digamos nosotros no nos importa que se equivoquen porque uno va aprendiendo mientras se equivoca el tema el problema es cuando no queremos hacer nada digamos como que estamos apáticos y no no hacemos nada bueno ahí seguramente no va a salir nada digamos que la que la inspiración nosotros siempre decimos que la inspiración nos agarre trabajando y eso es un poco lo que lo que nos interesa y bueno después hay muchas instancias así que es muy difícil que un estudiante que cursa todo el año que está interesado que va cumpliendo con los con las entregas y demás no apruebe el taller eso a menos que le agarre COVID o tenga un accidente es muy difícil ahora si no viene nunca está apático no le gusta investigar no trae nada para mostrar y demás y bueno después todo lo demás se aprende perfecto Darío puedo decir una cosita más porque hay una pregunta de Valentina que llegó más tarde de lo que empezamos a contestar que es si creemos que los estudiantes aprendieron mejor en la virtualidad que en la presencialidad o al revés no recuerdo porque yo y creo que aprendieron diferente no si era de la misma manera lo que pasa es que eso da para una mesa redonda eso da para una mesa redonda es tremendo o sea creo que para que ellos se queden tranquilos creo que todas las cátedras en realidad la facultad entera el año pasado tuvo la capacidad de no sé arremangar las velas y darle para adelante y salió muy bien o sea me parece que todas las cátedras de todas las materias tuvieron la capacidad de adaptar sus contenidos y su metodología de trabajo para que todos los estudiantes pudieran avanzar como como si no pasara nada o sea con un esfuerzo enorme de los estudiantes y del y del cuerpo docente creo que el año pasado con todo el susto que nos agarró porque así fue en dos semanas adapten y salimos a la cancha este año nos agarran mejor armados porque ya tuvimos o sea para tranquilidad de los que arrancan el 2021 ya tuvimos el 2020 para practicar para la tranquilidad de ustedes en presencialidad o en virtualidad se llegó a buen puerto en general todos los años con todas las materias me parece que era importante transmitirle esa tranquilidad a los chicos bueno yo creo que vamos a hacer todos propios las palabras de Ana que también de Ana Piaggio que también habló en general disculpen que sea medio mala onda pero nuestra clase terminaba las 8 y a mí me falta todavía hablar del curso pero voy a destacar esto o sea y lo puedo nombrar todos los profesores que han expuesto han demostrado pasión por lo que hacen por la docencia y por la arquitectura con todas las diferencias y bueno esperamos todos que puedan hacer una elección de taller a conciencia y no está nada mal quien va haciendo su trayectoria por ahí incursionando por más de un taller y enriqueciéndose de lo bueno de cada uno así que voy a ir por orden cronológico Juan Manuel Reus Gerardo Stoddard Ana Piaggio Renata Berta Anita Valderrama Claudia Cherito y todos los miembros de los equipos docentes que hemos visto varios que han estado presentes muchísimas muchísimas gracias creo que han sido claros y sobre todo apasionados y eso es lo que nos gusta y me parece que los 100 chicos que todavía están presentes tratá de no generar un debate que nos lleve hasta las 9 de la noche dale sí, sí es rápida es curiosidad ¿qué hacen con las maquetas después de que ya se presentaran? bueno después te cuento ahora cuando hablo con lo del curso las devolvemos las devolvemos no, nosotros los estudiantes pregunto lo que quieras hay quien hace asado y quien la pone en un estante por el resto de la existencia claro hay trofeos a veces claro según todo que te gustó tu proyecto gracias gracias a todos